Nauzontla y Zacapuazla serán beneficiados con equipamiento e infraestructura en hospitales, así lo dio a conocer el gobernador Rafael Moreno Valle, al señalar que serán atendidas las necesidades del sector salud, uniendo esfuerzos de los tres poderes de gobierno. Traer mejores médicos y enfermeras para que puedan atender a la población, porque como ustedes saben, en la cabecera municipal la atención la da el IMSS oportunidades. Nosotros estamos muy bien coordinados en el sector salud para poder trabajar juntos, entendiendo que cada quien tiene sus territorios para evitar duplicidades y para poder ser más eficientes al atenderlos a ustedes. De tal suerte que estamos en la mejor disposición de seguir transformando Puebla. Para Teleformo La Puebla informó Diana López Díaz. ¡Gracias!